Lo que quiero acordar yo, camarón, es que ya no puedo más. Llegó al final porque es que estoy triste. Estoy que me parte el arma. Es que cada vez que descubro algo, camarón, es como si me... Pero cármate, mujer. Cármate que te están desapareciendo las palabras. No, es que... Quisiera decirte todo lo que tengo adentro, lo que tengo adentro, lo que tengo adentro, lo que tengo adentro. No, es que ya no puedo, camarón. Qué bueno, mejor que se me desaparece. Ya no puedo más. Hasta aquí llegué. ¿Qué? Para de sufrir. ¿Por qué? Porque me he encontrado en el pueblo un empresario. Pero es que tú siempre te encuentras a todos los empresarios y a todo el mundo y jamás en la vida. ¿Y si puedo yo ser feliz? Qué bueno, espérate, a ver si me levanto de aquí, ahora sí. Pero, mujer, para de sufrir, mujer. Que con ese empresario que me he encontrado, ese sí, ese es el que va a hacer el cambio. Ese es el tipo, mujer. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es lo que quiere ese empresario? ¿A qué es lo que ha venido? ¿A buscar a alguien, a descubrir algo? ¿Viene a descubrir algo? Viene a descubrir artistas, mujer, que he hablado con él. Y le dije, pues, el mejor descubrimiento, artístico, que usted puede hacer, lo tengo yo en mi casa. Y esa es a quién, Eva, si no era tu mujer. Yo no sé cómo tú haces camarón, pero siempre me convences. Yo no sé esas vueltas que le das así, que le dices a la... Si no fuera por esa gracia. Si no fuera por ese salero. Bueno. Y ese cuerpo que tienes que darme. ¡Hala! ¡Hala! Y seguro que has buscado artistas para que puedan acompañarme. Entonces, que pasen los artistas. ¡Que pasen los artistas! ¡Que entren los artistas! ¡No! ¿Dónde están los artistas que no lo sé? Pregunta para ti, camarón. Es que estas caras no me resultan un poquito conocidas. Es un polo chico, siempre te lo digo, mujer. ¡Niña! Pregunta que tengo para ti. ¿Qué te pasa en la cadera, mujer? ¿Qué te pasa en la cadera? Problemas, mijo. ¡Hala! Es no es en la cadera, es en la boca, que soy la mujer barbúa. Atiende lo que te digo, nena. ¿Cómo te descubrieron a ti? A mí me descubrió... ¿Quién te descubrió? A mí me descubrió uno de los seres con mejor olfato del mundo. ¡Oh! ¿Orfatos para descubrir artistas? Pues mire que sí, señora. ¿Y cómo se llama ese descubridor artista? Ese descubridor se llama Surtán. ¡Oh! ¡Oh! Porque a la niña la descubrió un árabe. ¿No? Pues mire que no, me descubrió un pastor alemán. ¡Ay, seguro que es un predicador de esos que va por las iglesias? Un pastor alemán, que una predica en alemán de un celo más largo del mundo. ¡Niña, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te calles! Que era un perro policía. Un perro policía con un olfato espectacular. Descubrió que yo era ladrona cuando me lió. Pero, ¿cómo me dices tú que eras ladrona, mujer? Yo soy artista, pero soy artista del robo. Yo robo lo que sea, chancleta, toalla, baño, peluca, lo que sea. Esta que se la roba y hasta que la vende, ¿eh? ¡Por eso no me quiero hombres, amor! O sea, tenemos un business. ¡Pregunta! ¿No estabas juzgando a tú, Serafín Blanco, al que se robaba las cosas en el yoque barato? ¡Aquí está! ¡Mira, nena! Hemos empezado más... ¿Te dije el riñón? No, el riñón es acá. Tranquila, es una costillita. Vamos, la próxima. Hemos empezado más... Niña, pregúnta. ¡Ay, Dios! Cuidadito. ¿Quién te descubrió a ti? ¡Oh, pero... ¿Cómo que me quedé? ¡Eso no era la pregunta! Es que yo soy una artista completa que lo mismo bailo que... ¡No me vaya a decir usted a mí... ...que también usted era una delincuente. ¿Eh? Una artista completa que lo mismo bailo que Arturo, que te da un chiste gallego. Ahorita no tenía micrófono, pero mira, a ver si tú puedes hacer esto. ¿Ese era el chiste? No tenía sonido. Va a matar al público. Le va a dar un derrame celebrado tratando de entenderlo. Pero trate de hacerlo para que usted vea, que no va a poder. ¡Mira, nena! ¿Qué es lo que hace usted? ¿Quién la descubrió? Vamos al grano. ¿Quién va a ser que a mí me descubrió? ¿Quién va a ser que a mí me descubrió? Mi tío, Cristóbal Colón. ¿Pero cómo me va a decir a mí que usted la descubrió, Cristóbal Colón? Óigame, Cristóbal Colón el que descubrió fue América. Claro. Pues a esa la descubrió un poquito antes que a mí. ¿Cómo que un poquito antes si eso fue en 1492? Pero en el mío fue el descubrimiento mío, Fidel Fermo, en 1830. En 1830. Mire lo que le voy a decir, Matriusca Rusa. A usted la descubrieron en el 1830. ¿Pero usted se piensa que yo soy pudo o qué? ¿En blanco se quedó? No. ¿En serio cómo va? A mí me descubrieron en 1830. En el 1830 me tienen que ir a decir América, no, el restaurante de La Habana que se llama 1830. Porque yo era camarera de celular. ¿Y cómo me dice usted que es camarera, que es artística y que la descubrió es Colón? A ver. Porque yo tengo muchísimo arte para sacar las propinas a los clientes. Lo mismo, le cantaba a las 40, que le bailaba a 10 pesos, que le hacía un grama familiar. ¿Y qué Colón fue el que, qué Cristóbal fue el que le descubrió a usted? A Cristóbal, policía. El policía que vivía en Colón, en La Habana, en el barrio de La Habana de Cuba. Dame paciencia con estos artistas que de España se van para Colombia, pasan por México, tienen todos los idiomas metidos en un solo cuerpo. Somos tres lenguas. Permiso. Si a alguien yo respeto en lo que es el mundo del arte, es a usted curro. ¿Eh? Y pregunta qué quiero hacerle. Ah, caramba, ¿ya terminó aquello? Sí. Ah, qué bueno. ¿A usted también lo descubrieron haciendo alguna fechoría? No. Yo la única fechoría que he cometido en mi vida fue alquilarle mis cajones a unas turistas inglesas, para que me los tocaran. Pero es que yo no veo que eso sea ninguna fechoría. Si usted lo alquiló, ¿por qué va a ser una fechoría? Es que estaba muy borracha, la pobrecita, y por poco me desbaratan los cajones. De recordarlo nada más, me duelen. Vaya, me dieron hasta con los pies. Bueno, curro, ya eso pasó. Bueno, lo que yo quiero que usted me cuente, para saber, ¿cómo es que lo descubrieron? A mí me descubrieron por casualidad en un baño público. ¿Usted tocaba los cajones en un baño público? No, señora. Yo me dedicaba a cuidar el baño sentado arriba de un cajón. Algar a la puerta. Entonces, ¿cómo fue que usted lo descubrieron así a usted? Pues que una noche no tenía nada que hacer, y me puse a tocar los cajones con las dos manos. En eso, se me metió uno de los perros. Entonces, ¿se le metió uno de los perros al cajón? No, señora. Se me metió al baño. Me llamó y me dijo... ¿El perro? ¿El perro lo llamó? Sí, el perro. Es que estos perros son inteligentes. Me imagino, curro. Pues me dijo, óigame, acabo de descubrir que usted es lo que yo necesito. Usted es lo que me hace falta a mí. ¿Y qué es lo que le faltaba al perro? Bueno, que es un tocador de cajones. Corrió al otro y lo botó. Sí, porque aquel se había empatado con una mala mujer. No, que hizo eso. Qué interesante historia, curro. ¿Y hay alguna frase que le haya dicho? Hombre, ahí fue donde me dijo. La frase que ha marcado toda mi carrera. ¿Cuál es la frase, curro? Vale más perder un curro en la vida que la vida por un curro. ¡Qué frase esa tan histórica! ¿Y ese empresario? ¿Dónde está ese empresario? ¡Vamos, el empresario que entre! ¿Cómo me ha mandado el...? Verón, ¿cómo va lo del descubrimiento? ¡Ah, aquí es el hombre! ¿Cómo va lo del descubrimiento? ¡Descúbrala! Mire. Déjeme decirle que nosotros queremos en este momento ser descubiertas por usted... ¿No será Hernán Conté? No, parece el carnicero de la ocho y la tres. Oiga, déjeme decir algo. ¿Madame? Sí, déjeme decir algo. ¿Cuál es el descubrimiento artístico que quiere hacer usted con nosotros? ¿Qué descubrimiento ahora está, señora? El artístico es el que me dijo, el que me dijo, lo voy a descubrir artista. Aquí está mi artista. Yo vengo a celebrar el descubrimiento, el descubrimiento de la Florida, los 500 años de la Florida. Salgan todos de aquí un momentito. Salgan todos. Sí, sí, vámonos. Salgan todos de aquí. Salgan todos de aquí. Salgan todos de aquí. Vámonos. Salgan todos de aquí.